Me compré un MG Para llenarla de culos con baby jeans Pero que sea de churro negro de pran Las fresas me encantan De piel morena Pero me fascina la güera por los opuestos Pura bebé extranjera, quiero loquear Dulce en su labial Cerebal, miren, nivel Exótico de cookies, babo, un plan Excéntrico, es lo mejor, puros bien felicos Ando en la selva, pa Moviendo plumas, se parte el pastel No digo quién, pero me dicen el vos Pero me dicen el vos Bien jalados, compagaditos Le río la bandera Lo que quema es clusif La mota como me encanta Le doy besitos A una morrón que se haga la santa De hojas a sol Me chingamos si no son Me compré un MG Para llenar Para llenarla de color De un baby jean Pero que sea de churro negro de pran La fresa me encanta Cerebal, miren, nivel Exótico de cookies, babo, un plan Excéntrico, es lo mejor, puros bien felicos Ando en la selva, pa Moviendo plumas, se parte el pastel No digo quién, pero me dicen el vos Pero me dicen el vos No digo quién, pero me dicen el vos Para variar un poco Hoy quiero hablar de ti Hablaré de lo bonito Que me haces tú sentir Del cero al cien te quiero Más o menos cuatro mil Eres lo que más deseo Por eso hoy me entrego a ti Te diré lo que siento Quiero decirte que eres la mujer Más bella del planeta